Hoy, todo el mundo es feliz La raíz que me agarró Está pegada con cemento de color Gris, quizás no puedo amar Quizás faltó un poco de cara Gris, quizás no puedo amar Quizás no puedo amar Quizás no puedo amar Quizás no puedo amar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!